Universitario, creo que hizo el mejor partido del año y aún así no le alcanzó para ganar. Creo que elaboró, generó, no fue un mal partido de la U, más allá del resultado, creo que se enfrentó a un rival que es en este momento el mejor equipo de fútbol peruano. Y en el otro partido de interés, de gran interés, Alianza Lima no pudo ganar a César Vallejo, eso ya lo vamos a desarrollar con el paso de los minutos, creo que el tema de Alianza es una falta de generación de juego, los generadores habituales han perdido la confianza, ya no son titulares y ahora con un medio campo que es bastante, digamos, de aguante y de poca generación, pues entonces se apuesta ya otra cosa y aún así estuvo cerca de ganar hasta que al final un error de su portero, que creo que es una de las líneas más débiles del equipo, permitió el empate de Vallejo. Pero ya lo veremos a lo largo del programa, vamos con los compañeros ahí. Gracias Carlos, Gabriel Casimiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te parece que fue penal o no el que le pitaron a favor a Cristal que permitió su triunfo con el gol de Hover? Y si te parece también que fue un penal el que no le pitaron a Corso contra el hombre de Sporting Cristal en un tiro de esquina. ¿Cómo estás Gabriel? Hola Edi, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para los compañeros, para los que nos siguen a través de Full Deporte. Sí, de acuerdo, creo que a medida de los criterios de los árbitros aquí en el fútbol peruano, lo de Corso tranquilamente pudo haber sido penal. Corso creo que ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de jugadas, ¿no? Siempre mirar al jugador antes que mirar la pelota o la jugada. Y en el penal sí, a favor de Cristal, creo que también fue penal, solo que se equivoque el árbitro en sacar la amarilla a Valverde cuando la falta había sido de Alonso, ¿no? Creo que fue un buen partido el de ayer, fue un buen partido, coincido el mejor partido de la U, pero al final los números son fríos. Ha ganado comiso tres de los últimos 15 partidos contándolo del año pasado. No sé si catalogarlo como insostenible la situación, pero parece que por lo menos hasta ahora, y según lo que había visto hace unos minutos nada más, la dirigencia no tiene pensado, por lo menos comiso tiene seguro el puesto. Y en cuanto a Cristal, yo creo que esperé un poquito más de repente, ¿no? De Cristal sí esperaba un poquito más porque, si bien es cierto, la U generó, de acuerdo, pero no tuvo tantas claras. Por ahí una de Gutiérrez que queda casi mano a mano, que quiere cruzar la pelota. Me gustó Novik también, la elaboración. Por ahí Novik arriesgó un par de jugadas que acabaron en contraataques de Cristal. Pero sí, de Cristal esperé un poquito más, no sé si porque Mosquera por ahí rotó, jugó Olivares de arranque, jugó Jóver de arranque, pensando un poquito en la Copa, luego los cambió. Pero vamos a ver, de acuerdo a lo que se viene esta semana también en Copa, pueden ser decisivos ya, y lo digo así, si bien es cierto, Sonia es el segundo partido recién de cada uno, pero ya puede ser decisivo tanto para el futuro de la U, en cuanto a lo que puede tener como aspiraciones en la Copa, y sobre todo de Cristal, lo que va a ser su partido esta semana de Copa Libertadores, que seguramente ya lo iremos hablando más adelante. Correcto, Gabriel, Carlos Esquivel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alianza Lima, como ha dicho Carlos Univazo, no termina de convencer, es un equipo más combativo, me parece que es más austera la propuesta del técnico Bustos, pero está invicto. Y yo creo que con el chico Aguilar, si no me equivoco, ¿qué ha llegado? ¿Aguilares? Rodríguez, Arley Rodríguez. Arley Rodríguez, el colombiano Rodríguez, con Farfán, cuando ya pueda arrancar, con barcos de punta, puede tener un poder ofensivo que, combinado con la combatividad de la mitad de la cancha, pueden hacer de Alianza un equipo animador. Señor, ¿cómo perfilas? ¿A cuál perfilas mejor, Carlos? ¿A Universitario o Alianza en esta temporada? Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los colegas, a los seguidores de Full Deporte por Depor. Me parece que les falta rodaje a los dos, pero han ido de menos a más. Universitario ganó la semana pasada, para los que se han olvidado, pero Universitario ganó, pero no gustó. Ayer creo que jugó mucho mejor, pero perdió. Entonces, eso de sin rumbo con Palmeiras, estuvo muy cerca de empatarle en un partido, creo yo, mejor que el de Cristal, por ejemplo. Entonces, es un equipo irregular que va armándose, con un novi que va creciendo, con Enzo que es muy intermitente, Enzo Gutiérrez. Valera necesita más partidos. Y Alonso, que era la piedra angular, me parece que la está malogrando. Alonso la malogró contra Palmeiras, Alonso la malogra ayer contra Cristal. Hay gente que dispara contra el entrenador, pero yo le dispararía también a Alonso. No puede meter ese penal así. Y también a los que definen. A ver, Solist sacó dos, es verdad, pero han tenido cuatro ocasiones, además de esas dos. Han tenido doce remates, o doce llegadas con remate, hacia el arco. Creo que cinco o seis llegaron al arco concretamente. Entonces, la U va de menos a más. Yo creo que va a animar el campeonato, sin duda alguna. Ayer el partido contra Cristal, creo que Cristal nunca lo vi sufrir tanto. Y no es que haya venido sin piernas, porque la U había jugado inclusive después que Cristal. Entonces, los dos estaban en igualdad. Me parece que yo creo que hay que tener paciencia. Hola, yo siento, Carlos. No sé si coincidas. Para mí, universitario es una suma de esfuerzos. Pero que todavía no están ensamblados. En Cristal, en cambio, creo que hay mayor ensamblaje, mayor funcionamiento. Aunque el equipo, efectivamente, al final se quedó quizás sin suficiente gas. Pero en cuanto a expresión colectiva, me parece que sigue estando Cristal por delante la U. Sí, pero las ocasiones de gol son las que mandan. Ha tenido más ocasiones de gol. Los goles son los que mandan. Los goles son los que mandan. Claro, no. Si lo quieres analizar en cuanto al resultado, sí. Pero en cuanto al juego, uno se da cuenta quién es más eficaz en el juego en cuanto a ocasiones de gol. Pero bueno, está, como quien dice, polémico porque aún sin rumbo, la U le ha jugado al mejor equipo del Perú y lo ha puesto contra las cuerdas. Me parece que Mosquera se equivoca al querer defender tan atrás en vez de defender en la mitad de la cancha. Pone a tres centrales y defiende prácticamente en su área. Interesante partido para los dos para prepararse para lo que se viene, ¿no? Ahora es la Copa. Alianza Lima, yo creo que también va de menos a más y se plantó ante la Vallejo que supuestamente después de Cristal es el mejor y estaba para liquidarlo Farfán que entró y no marca la diferencia, aunque tiene desequilibrio, aunque tiene jerarquía, no marca la diferencia en ese último gol que se falla él. Se la da Valenzuela, la tenía que marcar él o Valenzuela, pero la tuvo y no lo marcó la diferencia. Se queja demasiado, no tiene potencia, no tiene ritmo, ha dejado de entrenar por lo de la selfie que se tomó. Entonces, sí, hay que exigirle a Farfán y, bueno, y Barcos es un jugador que así pesado al 50% es mejor que la gran mayoría de nueve sacado. Arley Rodríguez marcó la diferencia y después falta, como dijo Univazo, acá termino, un medio centro que pueda generar una mejor armonía en el juego de alianza. Perfecto. Yo destaco en universitario lo que rinde Novik, lo que ofrece Quintero. Creo que son jugadores diferentes, desequilibrantes, uno por pase, por panorama, el otro por posibilidad de gambeta y desequilibrio individual. Pero insisto en que son esfuerzos individuales, producto más de lo que va surgiendo en el juego que de un plan de juego. Yo no encuentro en la U un plan de juego, en Cristal sí, pero bueno, esos son puntos de vista y por lo menos eso es lo que se ha visto en este partido. Y en los partidos recientes hay que ver cómo van evolucionando.